Gracias, Presidente. Con el permiso de la mesa, muy buenos días a todas y todos. Expediente parlamentario número 64º, 022-2022, Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, Asamblea Legislativa. A las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, le fue turnado el expediente parlamentario número 64º, 022-2022, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, para que se constituya como garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto al convenio relativo a la incorporación de las personas trabajadoras y beneficiarios de estas, presentada por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. En cumplimiento a las instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de esta 64ª Legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 45 y 54, fracciones 2ª, 54ª y 62ª de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9ª, 10ª, apartado A, 78, 81 y 82, fracciones 20ª y 24ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 36, 37, fracciones vigésima y vigésima cuarta, 38, fracción primera, 57, 61, 82, 83, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las Comisiones Unidas de Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Injusticia y Asuntos Políticos y Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social, proceden a formular el presente dictamen en base a los siguientes resultados. Uno, que con fecha 11 de febrero de la presente anualidad, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, Gobernadora del Estado de Tlaxcala y el licenciado Sergio González Hernández remitieron a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, escrito que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que se constituya como garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto al convenio relativo a la incorporación de las personas trabajadoras y beneficiarias de estas. Dos, en sesión ordinaria del Pleno de esta soberanía, celebrada el pasado 15 de febrero del presente año, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se turnó a las comisiones que suscriben la iniciativa mencionada para su estudio y dictamen correspondiente, radicándose con el número de expediente parlamentario 64-022-2021. Las Comisiones Unidas emiten el presente dictamen al tenor de los siguientes considerandos. Primero, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece en el artículo 45 las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, el precepto constitucional mencionado en correlación con lo previsto con el artículo 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, conceder a las comisiones que suscriben la facultad para la emisión del dictamen con proyecto de decreto en la resolución del presente asunto en los términos siguientes. Artículo 9, toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo en los términos siguientes. Segundo, decreto, toda resolución sobre un asunto o negocio que crea situaciones jurídicas concretas, que se refiere a un caso particular relativo a un determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos. Tercero, por cuanto hace a la competencia que de manera genérica les asista a las comisiones ordinarias, se encuentran previstas en las fracciones primera y séptima del artículo 38 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que a la letra dice, artículo 38, a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán las instituciones siguientes. Primero, recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados. Séptimo, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados. Cuarto, asimismo, la competencia específica de las comisiones dictaminadoras se fundamenta en el siguiente artículo conforme al mismo reglamento que a la letra dice. Artículo 57, corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Tercero, de las iniciativas de expedición, reformas, adiciones y derogaciones a las leyes orgánicas y reglamentarias derivadas de la Constitución. Artículo 61, a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social le corresponde, primero, conocer de los pronunciamientos en materia del trabajo. Quinto, que el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala establece en el artículo 82, si por motivo de su competencia debería tornarse un asunto a dos o más comisiones, estas podrán dictaminar conjuntamente, en caso de que haya acuerdo en su proposición, reconociendo así la facultad conjunta para que las comisiones puedan dictaminar de manera conjunta. Por tanto, dado que la materia del presente expediente parlamentario se trata de autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que se constituya como garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de concluirse que las comisiones que suscriben son competentes para dictaminar al respecto. Sexto, que el objetivo de la iniciativa presentada por la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, es brindar seguridad social a los trabajadores al servicio de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, mediante su afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin que tengan acceso a los servicios de salud que brinda esta institución. Al respecto, debe considerarse lo previsto en los diversos instrumentos jurídicos que establecen lo siguiente. Inciso A, que el derecho a la protección de la salud es un derecho humano inherente a toda persona, reconocido constitucionalmente en nuestra Carta Magna. En términos de lo que establece el párrafo cuarto del artículo cuarto, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo dispone la fracción decimosexta del artículo setenta y tres de esta constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la integración integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. B, que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. C, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece lo siguiente, reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial la seguridad y la higiene del trabajo, el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, en particular el mejoramiento en todos los aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente, la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, la creación de condiciones que aseguran a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. D, constitución de la OIT, considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social y considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo. E, declaración de Filadelfia de la OIT, los principios que debieran inspirar la política de sus miembros a fin de permitir proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones, extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes lo necesiten y prestar asistencia médica completa. F, constitución de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Estrategia Mundial de la OMS sobre salud ocupacional para todos, 1994-2000. Según los principios de las Naciones Unidas, la OMS y la OIT, todo ciudadano del mundo tiene derecho a un trabajo saludable y seguro y a un entorno laboral que le permite vivir una vida socialmente gratificante y económicamente productiva. Séptimo, que el derecho a la protección de la salud en el desempeño de una actividad laboral fue un derecho reconocido de seguridad social en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, tal y como lo plantea la doctrina jurídica en estos términos. Al promulgarse la Constitución Federal de 1917, la reivindicación de los derechos laborales al incorporar novedosas disposiciones en beneficio del trabajador, como son, entre otras, las que contemplan responsabilidades de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las disposiciones laborales quedaron plasmadas en el artículo 123 constitucional, disponiendo en la fracción decima cuarta, los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Octavo, que con la Reforma Constitucional del 10 de junio de 2011, se consolida el derecho a la salud y el acceso a los servicios de salud como un derecho humano. Con esta reforma, toda autoridad está obligada a promover, proteger y respetar los derechos humanos, por ende, es un derecho humano de toda persona o trabajador el derecho a la salud y a la protección de la salud, mediante el acceso a los servicios de salud reconocidos en el marco constitucional y legislativo. Noveno, que para la incorporación voluntaria de las personas al régimen obligatorio del seguro social, es necesario tomar y contar con la autorización del Congreso local, tal como lo dispone el artículo 232 de la Ley de Seguro Social en los términos siguientes. Artículo 232. Para la incorporación de personas que presten servicios a dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, deberá contarse con la previa conformidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de dependencias o entidades de las administraciones públicas estatales o municipales, se deberá contar con la autorización del Congreso local o del Calvido correspondientes, cuando para el cumplimiento de sus obligaciones con el Instituto se obtengan como garantía sus participaciones en la recaudación federal que correspondan al Estado o municipio de que se trate. Por lo que en atención a este precepto normativo, es necesario que el Congreso autorice la incorporación al régimen obligatorio de seguridad social a los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, tomando en consideración lo que dispone la fracción quinta del artículo 13 del citado ordenamiento. Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Quinto. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. Décimo. Que el artículo 233 de la Ley del Seguro Social prevé lo siguiente. Artículo 233. Las cuotas obrero patronales que se generen con motivo de la incorporación de los trabajadores de las dependencias y entidades al servicio de las administraciones públicas estatales o municipales podrán pagarse con cargo a los subsidios, transferencias o a las participaciones en ingresos federales que a los estados y municipios les correspondan en los términos de las disposiciones aplicables. Del análisis mencionado, precepto jurídico, se reconoce que en el caso de las cuotas obrero patronales de la incorporación al régimen obligatorio podrán pagarse con cargo a los subsidios, transferencias y a las participaciones de los ingresos federales que le correspondan a la entidad. Luego entonces, para el caso que nos ocupa, es un requisito indispensable que el gobierno del Estado de Tlaxcala tenga la autorización de esta soberanía para fungir como aval a través de su representante legal para el otorgamiento de garantía solidaria y puedan pagarse las respectivas cuotas obrero patronales por cuanto hace a los trabajadores adscritos a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Décimo primero, que la multicitada ley del Seguro Social dispone en el artículo 39C. En el caso en que el patrón o sujeto obligado no cubra oportunamente el importe de las cuotas obrero patronales o lo haga en forma incorrecta, el Instituto podrá determinarlas presuntivamente y fijarlas en cantidad líquida, con base en los datos con que cuente o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad fiscal o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales. Esta determinación deberá considerar tanto los saldos a favor del Instituto como los que pudiera haber a favor del patrón debido a errores en lo presentado por este último. De conformidad a este artículo, el trabajador tendrá la seguridad de que se cubran las cuotas obrero patronales de manera oportuna, evitando así el incumplimiento del pago oportuno en estricto respeto a lo que mandata el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de filiación. Clasificación de empresas, recaudación y fiscalización que establece. Artículo 120, el pago de las cuotas obrero patronales podrá realizarse en las unidades administrativas del Instituto, en las entidades receptoras o en las oficinas autorizadas por este, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de este reglamento. Décimo segundo, que la Universidad Tecnológica de Tlaxcala tiene la personalidad jurídica de un órgano público descentralizado del Poder Ejecutivo en términos del decreto por el cual se crea la Universidad Tecnológica de Tlaxcala de fecha 14 de febrero de 1996 y la reforma al decreto de creación de fecha 1 de agosto del 2000. Asimismo, sus ingresos se encuentran reconocidos y presupuestados en los artículos 8, 12, 13, 27 y 147, así como en el anexo 34 del presupuesto de ingresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022, por lo que los ingresos de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala son participaciones federales y estatales. Por tanto, el Gobierno del Estado de Tlaxcala puede fungir como aval a través de su representante legal para el otorgamiento de garantía solidaria a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en el caso de las cuotas obrero patronales derivadas de la afiliación al Seguro Social de los Trabajadores. Décimo tercera, que con fecha 8 de octubre de 2020 se celebró la tercera sesión originaria del Consejo Directivo de la Universidad de Referencia, cuyos integrantes aprobaron el acuerdo UTT-IIISO-2020-16, por lo que le otorgan facultad especial al rector de la universidad para suscribir el convenio para la inscripción de los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala al Instituto Mexicano del Seguro Social. Décimo cuarto, que en estricto respeto a la legislación federal antes mencionada y de conformidad al mandato constitucional de protección a los derechos humanos como el derecho a la protección de la salud, las comisiones dictaminadoras determinan procedente y viable garantizar la prestación del Seguro Social para los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, otorgando la autorización al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que se constituya como garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben presentan ante esta soberanía el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero, con fundamento en los artículos 45, 46, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, nueve fracción segunda y diez apartado de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que en términos de los artículos 4a, fracción primera y novena de la Ley de Coordinación Fiscal, se constituya como garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala por las cuotas y aportaciones que deba cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social con motivo de la suscripción de los convenios de incorporación voluntaria al régimen obligatorio de dicho instituto. Artículo segundo, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala se obliga a pagar directamente las cuotas obrero patronales que se deriven del aseguramiento de las personas trabajadoras a su servicio, autorizando en caso de que no lo haga de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social y el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de prensas, recaudación y fiscalización a solicitud del Instituto Mexicano del Seguro Social, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere dichas cuotas con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones que en los ingresos federales le corresponda en términos de los artículos 232 y 233 de la citada ley. Artículo tercero, la Universidad Tecnológica de Tlaxcala está obligada a informar trimestralmente a la Secretaría de Finanzas respecto del pago realizado de las aportaciones generadas por la incorporación al régimen de seguridad social a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Artículo cuarto, se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para suscribir el convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala, aceptando que en caso de requerirse se obliga solidariamente con dicho organismo, en el caso de incumplimiento en el pago de cuotas, aportaciones y retenciones por prestaciones otorgadas por el Instituto a las personas trabajadoras, a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere las cuotas respectivas con cargo a los subsidios, transferencias o a las participaciones en los ingresos federales que le correspondan al propio gobierno del Estado. Artículo quinto, se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala a través de la Secretaría de Finanzas para que descuente de manera inmediata y directa al organismo público descentralizado denominado Universidad Tecnológica de Tlaxcala de sus recursos autorizados en el presupuesto de ingresos del Estado, la cantidad que le fuera afectada al Estado de sus participaciones federales por cubrir adeudos del organismo relativo a las cuotas y aportaciones que suscriban con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Transitorios, artículo primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104, fracción décima tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notifique el presente decreto a la titular del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y al titular de la Secretaría de Finanzas para los efectos legales conducentes. Artículo tercero, se instruye al secretario parlamentario de este Congreso para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104, fracción décima tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notifique el presente decreto a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala para los efectos legales conducentes. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, reciente oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Tlaxcala de Xipotengat a los nueve días del mes de marzo del año 2022. Las comisiones dictaminadoras. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputado Lenín Calva Pérez, presidente. Diputado Jorge Caballero Román. Diputada Gabriel Esperanza Abrito Jiménez. Diputada Maribel León Cruz. Diputada Laura Alejandra Lamina Sortís. Diputada Mónica Sánchez Sanguno. Diputado José Gilberto Temolcín Martínez. Diputada Reina Flor Báez Lozano. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria. Diputado Vicente Morales Pérez. Diputado Miguel Ángel Covarrubia Cervantes. Diputada Diana Torrejón Rodríguez. Diputado Rubén Terán Águila. Todos ellos vocales. Por la Comisión de Trabajo y Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social. Diputada Gabriel Esperanza Abrito Jiménez. Presidenta. Diputado Evera Alejandro Campecha Velar. Diputado José Gilberto Temolcín Martínez. Ellos vocales. Es cuanto, presidente.